Organización Electro-Boys Electro-Boys USA México 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 Pan-fan-fan-fan-fan-fan-fan-fanti ¡Chau! ¡La nueva era fantasma! ¡El hermano Romero no es de chido fantasmista! ¡Tiene un robotino con disfraje! ¡Hoy me tengo que marchar! ¡Ay, bueno, niña, son las 3 niñas! ¡Me asumir! ¡El Ejido, Guada, Blanco! ¡Se a llorar! ¡A los locos niñones por los panqueros! ¡Sale! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡No! ¡De tener tela, a cajete! ¡Dietento, ochento! ¡Tú, robo, tú, está! ¡No! ¡Chico, bolos, bolladier, Charan 312! ¡No! ¡No ven, niña, si dos, salga, Pompeye! ¡No ven, niña, si dos, salga, que te amo! ¡Hachín, Chabaco, de la noche! ¡No! ¡Alexandra! ¡No! 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 ¡No llores! ¡No! 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 Amor, amor, bebé Chaco 10, Cholo y Leti, gracias, y hasta que les damos gracias, Enio Aralete, amor, en un CRPZ, para dar mucho perrito, chorrito, extremo, tu somos Char, que nos prende en lo que ir, un arroyo en Ciudad de las Madridas, para pagar y estrenar la ciudadera, un ruta de la libertad, San Antonio Cacalón de Pérez, Aníbal, Carnero, todos los pinturos de Pérez, los dos yo le egresaré, los toques, un éxito de ayer con el sonido del presente, se está subiendo, Mis amores, nubes, mieles, sumabes y gallegos, nani, martines y caquistas, la banda del carro rojo. Chaguala, marido, andén y tatácea. Con tu camozo, gracias. ¡Sinacha! ¡Como yo! ¡Queremos a la vez del disco con tanto en la carta roja! Y ahora para... Organización Electro Voice USA, México